¿Nombre completo? Fabián Ariel Novera ¿Edad? 29 ¿Altura? 1'93 ¿Dónde naciste? Ramos Mejía, Buenos Aires ¿Hermanos o hermanas? Dos hermanos más grandes ¿Debuto oficial? Año 2012 con Banfield contra Gimnasia de Jocuí ¿Tu primer gol? Ese partido perdimos a 1 ¿Equipo europeo favorito? El Arsenal ¿Jugador favorito? Lugano ¿Qué tema pondrías hoy en el vestuario? Rock nacional, bueno, argentino ¿Una película? En busca de la felicidad ¿Lugar favorito? La playa ¿Comida favorita? Salmón con puré ¿Si no fueras futbolista serías? Me gusta mucho el tema de economía, así que algo liado a eso ¿Emoji que más usas de WhatsApp? El de la fuerza, el musculito Gardel ¿Era argentino o uruguayo? Creo que uruguayo O francés No sé, está ahí ¿Instagram o Twitter? Instagram ¿Cumbia o reggaetón? Cumbia Número de la suerte El 18 ¿Verano o invierno? Verano, siempre ¿Canción favorita hoy día? Whatever de Oasis ¿Salado o dulce? Dulce ¿Asistencia o gol? Gol Última serie que viste El analista, creo que se llama Muy bueno ¿Mate de mañana o mate de tarde? A toda hora ¿Tu primer tatuaje? No tengo ¿Playa o piscina? Depende del horario A la mañana, playa ¿Una cábala? No, no soy mucho cábala Si no tenés un ritual De hacer las cosas Más o menos parecidas A todos los partidos ¿Dormir con sueño O comer con hambre? Fuuu, qué buena Dormir con sueño ¿A dónde te irías Hoy de vacaciones? A la playa Donde sea ¿El lugar favorito Hasta ahora Que has conocido De Montevideo? ¿La Rambla? ¿El lugar favorito Última serie Todos, todos, todos Besides Ya Adela 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 TS Personal Adela Adela